Y el Museo de Arte Moderno de Bogotá y Apple lanzaron la exposición Ciudades Durmientes, una muestra que reúne el trabajo de seis fotógrafos de Latinoamérica que retrataron el vacío de las ciudades a causa de la cuarentena. El bogotano David Micolta fue uno de los fotógrafos elegidos en Latinoamérica para registrar bajo su lente el histórico vacío de la imponente capital de Colombia. Tomo mi bicicleta, cojo todo mi equipo de bioseguridad, como alcohol, antibacterial, guantes y demás. Hago una lista de los lugares que quería retratar antes de salir a la calle y pues me fui entre la ciudad de Bogotá, en el centro, la 26, el norte, el oriente o el occidente de la ciudad. En el proyecto pueden ver ustedes fotografías que se hicieron a luz día, luego el atardecer de la ciudad y después unas fotografías de noche, mostrando que la cotidianidad de los lugares ya no existía. La muestra también cuenta con imágenes de las calles vacías de Nueva York, Sao Pablo y México. Puede ser visitada en www.mambo-bogotá.com y en las redes sociales con el numeral Ciudades Durmientes.